Molesto estoy, por supuesto que sí. Voy camino a la reunión cuando a mí me dicen ¿Ya tú viste lo que acaba de declarar Toto? José Alberto Álvarez, al día siguiente, dijo que el tiempo le dará la razón. Y falta muy poco tiempo para que salga de... Si es así, ¿no? Que lo que él dijo es la verdad. Pero ese es el tipo de bravuconadas que restan. ¿Me explico? Ese es el tipo de bravuconadas que restan y que afectan la alianza. Yo no he tenido ninguna conversación del miércoles para acá. Digamos, fuera de intercambiar algunos chats con Romulo Rux. Yo no he tenido más conversación con ninguno de los otros dos partidos. Como no está todo cerrado, lo que no puede estar hablando es que ya hay una nómina presidencial, de que ya hay algo. Y es lo que a nosotros nos molestó. Porque para definir el tema de una nómina presidencial en esa conversación país... No está. No está. Mañana vamos a tener el directorio nacional. Hay mucha molestia dentro del colectivo por lo que ocurrió. Y mucha gente se pregunta si conviene realmente o no continuar esas conversaciones. ¿Esas conversaciones? ¿Con el país o con cambio democrático? Con el partido país.